En analítica tenemos el laboratorio de físico-química de suelo. Aquí tenemos dos personas, profesores Pizarro y Escudey, que ya tienen sus años en la universidad, y el profesor Arancilla, que es un profesor nuevo. En electroanalítica también un profesor joven, Rodrigo Segura. En físico-química tenemos el laboratorio de cinética y fotoquímica, profesores Lisi, Encinas, Aspé y Pino, que se ha insertado recientemente. En química teórica solamente estoy yo ahí. En el laboratorio polímero están los profesores Ravagliati y Paula Zapata, que también se ha insertado recientemente. La universidad ha postulado varios proyectos de inserción a la academia que tiene CONICIT, que consiste en que los alumnos, los graduados de posgrado, pueden insertarse a la universidad como académicos y contratarlos. La universidad, a través de estos proyectos, se postula un proyecto al CONICIT. Me ha tocado a mí estar en uno de ellos, donde ingresó Zapata y Yañez, y entonces se evalúa, pasa por evaluadores, y ese proyecto fundamentalmente es para que personas que tienen buen currículo puedan ingresar a la universidad haciendo investigación y compromiso de docencia en pregrado y posgrado. Es decir, todas las actividades de los académicos. Con el tiempo también van integrándose a actividades de administración. Muchos de ellos son jefes de carrera, participan en comités de carrera, etc. Tenemos equipamiento mediano y mayor, espectrómetro de resonancia magnética nuclear, del FTIR, tenemos un de microscopía de barrio de sonda, una FM y un STM, un ICP, ayer hablaban, uno de ellos en ICP, de resonancia espina electrónica, de absorción atómica, cromatografía de alta eficiencia. Bueno, son muy específicos, yo que soy de teórica, no los manejo muy bien. Bueno, sí, tenemos un clúster, que este es para toda la facultad, pero el laboratorio tiene otros equipamientos computacionales. Bueno, los proyectos de investigación del último periodo tienen más o menos estas líneas, reactividad de antioxidantes, bueno, fotosensibilización de porfirinas, en pruebas pre-fluorescentes, ¿no es cierto?, en materiales macrocíclicos, fundamentalmente, polimerizaciones de radicales libres, Mauricio Escudey, que fue vicerector de investigación hasta hace poco y que participa también en el Sedena, baterías, síntesis de complejos de renio, en fin, diferentes, ustedes van a ver ahí, diferentes líneas, ¿no es cierto?, polisacarios de algas, para hidratos de carbono, tenemos acá, este grupo trabaja mucho en la actividad antifúngica y con el hongo este, el botritis de la uva, en fin, diferentes temáticas que tienen relación cada una con los diferentes laboratorios de investigación, las distintas disciplinas, en el ámbito ambiental, en el ámbito de los nanoelectrodos, etc. Entonces ahí les seleccioné, digamos, los últimos proyectos que han tenido los, al menos los que estaban en el informe de acreditación. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Yo quería saber un poquito más sobre sobre que a gente padece, aquí nos padecemos de un problema que es, muchos alumnos que nos recebemos, incluso cuando ellos no son de inglés, ellos no tienen un nivel de inglés para reducir un artículo. Y ahí yo vi que ustedes tienen tres... Tres niveles de inglés. Sí, pero todos los alumnos tienen que pasar de los tres... Todos, todos, sí. Y esos cursos de inglés, sí, sí, son evaluados, tienen que aprobarlos, sí o sí. Y esos cursos son mezclados, los mezclan los programas, es decir, por ejemplo, los químicos están con los... de microbiología o de biotecnología, y eso es muy bueno porque se ha visto que tienen diferentes niveles. Entonces, los hacen hacer trabajos en conjunto y eso enriquece, digamos, los niveles. El que está más débil al que está más fuerte, entonces, ayuda ahí. Pero están orientados con materiales, por ejemplo, más orientados a los de ciencia básica. Entonces, ellos tienen cursos diferentes al doctorado en humanidades, por ejemplo. el que está en ciencia básica, el material que va a usar el profesor va orientado, ¿no es cierto?, al paper, a lo que nos interesa, digamos, como programa. Pero tienen la obligación de aprobarlo. Sí, sí. Nosotros estuvimos, este doctorado estuvo en un programa de redes, hubo una red, hasta hace unos años atrás, con proyectos del ministerio, de cinco programas de doctorado en química. Y en esa red del Mineduc tuvimos que, en forma permanentemente, evaluarnos cada uno de los cinco programas, donde estaba la Universidad de Chile, la Católica, la Universidad de Concepción, la Católica de Valparaíso y nosotros. Y entonces, todos teníamos que evaluarnos constantemente para saber cuánto tiempo de permanencia teníamos. y eso nos permitió a nosotros saber que los otros programas también estaban demorando los cinco años y algo. 5,5, 5,4, 5,6. Ahora, eso es en promedio porque hay alumnos que terminan en cuatro o en cuatro y medio o en cinco. Es en promedio. ¿Cuántos años se han llegado? Cuatro años de beca Conicid pagando arancel y mantención más medio año de beca solo de mantención de Conicid, pero la Universidad en ese caso le da la beca de arancel. Por lo tanto, en beca es cuatro años y medio. No obstante, la Universidad le financia hasta un décimo semestre en arancel al alumno. Hasta un décimo semestre, es decir, hasta cinco años. Y cuando el alumno, a veces hay alumnos con seis años, ¿qué hacen los alumnos? No se inscriben, no se matriculen para no pagar. Y cuando van a dar el examen, hacen la matrícula y ahí es cuando la Universidad les damos entonces una beca para dar el examen. Pero básicamente, en rigor, son cuatro años y medio completos. 30 solo del doctorado. La facultad tiene alrededor de 80 profesores, 80 académicos, pero solo 30 participan en el doctorado. Hay más químicos. son como alrededor de 50 los químicos y como 30 los biólogos. Estamos repartidos, somos más químicos. Y solo de los químicos, solo 30 se habilitan y cumplen los requisitos para pertenecer al doctorado. Los otros, ya sea porque están desvinculados o porque son muy jóvenes, etc. No obstante, los profesores jóvenes pueden integrarse al programa no en calidad de profesor regular sino en calidad de colaborador y pueden participar en un equipo docente para hacer un curso o un tópico, por ejemplo. Y es lo que hacen. Y cuando ya están más grandes, más maduros, entonces ya pueden dirigir solo una tesis, pero antes solo con un titular de los 30. excelente pregunta, excelente, excelente pregunta. Yo diría que el 90% de los doctorados, al menos en química, son insertados en las universidades o en centros de investigación a través de estos programas de inserción a la academia. La Universidad de Santiago particularmente tiene cuatro mecanismos de ingreso a la universidad como académicos. Uno es el programa de CONICYS de inserción a la academia. Lo segundo es un contrato anual que tiene para 40 académicos en toda la universidad. Lo tercero son contratos de investigadores senior que esos no van por concurso, solo van por CV. y un cuarto programa que lo tiene la vicerrectoría de investigación que tiene también lo que le llaman investigador asociado, un programa de inserción. El 90% de los graduados se insertan en la universidad y muy pocos en las empresas porque las empresas no absorben no absorben al doctorado graduado. no ases. ¿No? No se quiere. No, no se quiere. No se quiere, desculpa. En realidad, yo quería preguntar cuál es el incentivo de la universidad para mejorar la relación de profesores, de los profesores y profesores mestres, porque tienen menos profesores que mestres. Entonces, si hay programas para forzar que estos profesores que sean profesores, se tornan profesores. ¿Lo mismo académico? Sí. Sí, los académicos. ¿Para forzarlos a ser profesores? Sí, porque si miramos los números que usted mostró, como profesores, en la universidad como un todo, ustedes tienen menos profesores que mestres. Lo que no es la realidad de nuestra universidad. Entonces, ¿qué están haciendo para cambiar este cuadro? Sí, la universidad ya desde hace unos cinco o seis años atrás solo contrata doctores. Solo contrata doctores, de manera que de a poco se está haciendo el recambio. Muchos que son máster están jubilando y están desvinculándose de la universidad. Y en ese sentido, la universidad ha tenido algunos programas de desvinculación para que entonces puedan retirarse, cuando ya están en fecha, y puedan entonces, como se dice en Chile, dar tiraje a la chimenea. Es decir, permitir que esos cupos puedan ser utilizados con nuevos investigadores que están ingresando con el grado de doctor. La universidad, al día de hoy, no contrata máster. Y los académicos que son máster, es más difícil que ellos entren, ingresen a programas de doctorado. Entonces, está haciendo el recambio de a poco, en forma gradual. La carrera de química y licenciatura, cinco años. A los cuatro años, la licenciatura y hacen un año más, donde tienen dos caminos. siguen el camino de, entre comillas, de investigación o el camino de empresas, de industria que le llaman. Entonces, si van a pensar ellos en investigación más adelante, hacen algunas asignaturas, algunos ramos y una tesis para ese camino, para investigación. Pero son cinco años. Sí, para el doctorado en química, implementamos un sistema online. Postulan en forma online, a través de la página web de posgrado de la universidad. Postulan con todos sus antecedentes. Después, esos antecedentes llegan al doctorado. El comité del programa, que está formado en total por cuatro personas, revisa los antecedentes. En base al promedio, tiene que tener, mínimo, notas cinco, en una escala de uno a siete. Notas cinco, mínimo. No es necesario que tenga alguna publicación, pero si la tiene, mejor aún. Pero, básicamente, es la nota de pregrado lo que vale. Después que se revisa esto, el alumno es citado a una entrevista con el comité. Y el comité, a través de esa conversación, va a darse cuenta si el alumno tiene, en realidad, el interés de hacer investigación o está postulando al doctorado porque, bueno, no sabe qué hacer. Por la beca. Por la beca. Y después, en tercer lugar, hay una entrevista con una asistente social. No sé cómo se dice acá. Asistente social. Para revisar, nuevamente, el interés que tiene el alumno. Para saber si, efectivamente, es una persona que quiere realmente dedicarse a esta investigación, al doctorado. Y si es una persona, bueno, del punto de vista psicológico. En fin, mide una serie de aspectos. Esas tres cosas. La nota, entrevista y la evaluación psicológica. ¿Somos segundo año que realmente defienden el proyecto orientador o supervisión? Segundo año, sí. En el segundo año. Tercer semestre, segundo año. ¿Entonces yo hago semestrales? No. Son semestrales. Sí, son semestrales. ¿Más? No sé. A lo largo de Chile, ¿cómo tú hablas del nivel de educación? ¿En la cama hasta... ¿En poca hora? ¿En general? En general. El nivel de excelencia se mide, y ha dado muy buenos resultados, se mide básicamente por las acreditaciones. Si en realidad tenemos una, por ejemplo, si tuviéramos una carrera o un programa de pregrado donde los alumnos se demoran mucho en titularse, hay bajas tasas de graduación, en fin, y hay otros indicadores, entonces diría yo que no hay una buena gestión probablemente de selección de alumnos, por ejemplo. Por ejemplo, entonces no hay una buena gestión del programa. Así que la acreditación, de alguna manera, mide la excelencia de las carreras y de los programas. En general, yo diría que en el CRUCH hay diversidad, hay diversidad de esas excelencias, pero en general diría yo que es bastante buena, sí. Gracias. 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 Gracias.